Estaba esperando la luz, venían otras personas, una troca con una trailer cargada, y se pasaron la luz y me pegaron, me desbarataron mi carro. Por ese accidente tuve problemas con mi cuello y mi espalda. Pensé qué va a pasar con mi carro, quién va a pagar los gastos médicos. Entonces hablé a la oficina del abogado Jim Atler, y ellos tomaron mi caso. Y gracias al abogado Jim Atler, resolví los gastos médicos y toda la compensación que recibí. Lesionado por alguien que se pasó la luz, soy Jim Adler, el martillo de Tejano. Llámeme ahora. 713-777-4000 ¡Gracias!